Y te dan ganancias muy pocas, ¿sabes? Hay muy, muy, muy pequeñas. ¡Hostias! ¡Hostias! Quita tu orla y tú que no lo ven. Vamos contra ISG Odish. ¿Por qué me piqueo Fidel la partida que voy contra Kati? ¡Dios! Vamos contra ISG Odish. ¿Y contra quién más? ¡Oh, es Fidel Fidel! Está Kati, está aquí. Tengo Fidel. ¿Si yo tira? Ganamos. ¿Has cerrado por eso? No tengo nada. No hay nada, tío. No tenía nada, no tenía nada. Sí, esa era feo. ¿Que no podía sacarle el otro puta? No, no, pero ahí no tenías que correr. Simplemente tenías que pegarle, pues le he pegado al Fidel, ¿sabes? Es que nuestro doble está turbo-inter... Este aquí está... Está bueno, ¿eh? Vamos de intentar pillar level 6, and that's it. A level 6 matamos. Botlane está haciéndolo guay. Cherith script. Nadie usa scripts en 2021, pero bueno. Es el pathing del Kha'Zix, tío. What the fuck? Eso. Qué bien lo has hecho ahí. Puedo matar top, pero creo que me vale más la pena esperarme que sea shutdown. Sercien estimado Emilio. Le recordamos que puede ampliar su membresia en el petal. Vale, paso off. Pío 6 en el blue. Y no tiene nada de control de visión en bot side, con lo cual es literalmente frieso. Aunque debe ir tenacity, ¿verdad? Sí, tío. Voy a mí, voy a mí. Instant. Simplemente déjame entrar a mí antes que tú y ya está. Aunque ya se lo digo. Voy a perma ultiarmid. Creo que no tiene tenacidad por lo que he visto hoy. Creo que Kha'Zix puede estar en mi jungla y sin nada. No tiene RPO, insta-flashearle. No tengo nada. No, 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 no. Tiene botas ya de Mercurio. Oh, qué. Entonces quizá no han quedado más me, ¿eh? Quizá me centro en acabar de pujar el item bot. Que han gastado todo. Otra vez R de Kha'Zix. Down. El chile desqueda todo, cabrón, ¿eh? ¿Es el de? Está uno versus dos. ¿Es el de verdad? No es scripted o es faker, pero ha dado todos los spells. Ha dado como 5 o 6 spells seguidos desde que lo he visto. Y los tira instant, insta-cast. Posible ya está muerta. Oh, nice. Puto Cherath, tío. Pero porque nuestra torre ha caído ahí, ¿eh? Más vale que nuestra bot de encarleo, tío. Oye, ¿aquí puede morir? Vale, saco dos levels de a Kha'Zix. En plan, en un campamento le saco dos levels. ¿Por qué no matáis? ¿What? ¿Dejan recalear en un ward en nuestra jungla? ¿Sin ulti, sin flash? What the fuck? ¿Qué? ¿Qué? No parece que nadie de nuestro equipo toque. Somos tú y yo. Sí, la verdad está mal. Tengo un... Oh, mire, mire este. Está campeando ahí. Si hace los raptors, muere. Ah, soleado. Ulti en 30. Se va a voltear a la Kha'Zix. Creo que no tiene tenacity, tío. Es que no lo sé. Ahí le ha durado mucho al fear. Cherath, 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 Cherath. ¡Frentesco! Oh, estoy bien. Ah, qué groso. Tengo 10 stacks en el high. Dale, dale, dale. Ah, no. Vuelve. Es que nos hace falta, muchísima falta al Pyke. Si aguanta, estoy yendo. Oh, my God. Soleado. Tú, Pyke, de verdad, ¿te vas a desconectar? No way. La partida en realidad está totalmente ganada ahora, pero... Es la forma en la que nos gana todos los games, Odie, ¿eh? ¿Te acuerdas? La última también fue por DC. Bueno, DC no. En plan, el Thresh se vendió ítems. Wow, un poco trágico esto. What the fuck? Sí, en la media. No creo que sea buena idea cortarlo, chico. Oh, quiero decir... Wow, se habrá conectado, pero no se habrá desconectado doble. Doble disconnect, let's go. That's what I like. Vamos matar arriba. Al Sinket me lo solío, que flipas, ¿eh? Porfag, no te apriete la E. No way. Qué mal. El chat es malísimo, por eso. En plan, es scripted, creo, pero... Tremendamente malo. Ok. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Hey, crack. Never fucking mind. ¿Cómo ha ocurrido tan rápido? ¿Ha con movis? ¿No te acaba de matar abajo? Ya, pero ahí está recaleado. Yo creo que... ¿Ahí está recaleado? A ver, a los veros arriba, asumo que... Tengo cinco asistencias. Yo he pillado ahí los stacks de me high. No puedo ir arriba porque probablemente está Kha'Zix por ahí, campeando. Chat, os voy a ser sinceros. El matchup de Fidastix contra Kha'Zix es terriblemente favorable a Kha'Zix. En todos los sentidos. Y aún así, va dos levels por detrás mío. X. X. Van todos con Mercs, eh. Y tenemos tres ADs en el equipo. Más vale carlear. Draonin de fuego. Deberíamos luchar eso. El chat está muerto. Espera. Vale. Cuidado. Está tirando TP el Redekton. Vale. No tiene ulti la Chaya. En cuanto pueda, la mano. Cuidado. Cuidado, cuidado. 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 ¿Va a dar, por favor? Es... Es horrible. ¿Es suelable? Sí, sí. No. No tengo nada. No tengo nada. El Singed ha llegado a venderse las Tabis para comprarse Mercs, ¿eh? Porque tenía Tabis el tío ese. ¿Qué va? Ahora pilla el congrejo dentro del cabin. ¿Por qué están luchando ahora, tío? Es flipante. ¿El Baron? Tengo la ulti en 20. A ver este. No creo que vayan, igualmente. Has de capkitar hacia mí y quitarlos. No tengo. En 5. ¿Flashé o...? No. ¿Crees que podemos one-shooter a la Kali? Es que está 1v9 en cada fight, tío. Deberíamos poder. ¿Están en esto? ¿O están tirando TP? Están 100%. No. Fuera de mid. 7 pass. 5. No, 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 no. No, 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 no. Espera, debíamos luchar ahí. Después de que lo acaben. Estoy viendo. El puto fighter es una mierda. ¿Qué dices? ¿Cómo ha conseguido...? Se acaba de comprar un QSS. Es lamentable, eh. GG. Ya no tenemos ni top ni bot. Es una putada, tío. Mirad los ítems que tienen todos ellos, tío. Literalmente... No, no, no los veo ganando ni una fighter, sinceramente. Yo no puedo hacer más. Tú sí. Yo sí, pero con dos ítems más. Yo no voy a hacer nada ya esta partida. No sé. Quizá, pero... Acójame. Supongo que sale de manera Kali. Vaya, vaya. Oh, my. Que me mata. Tira ulti. A parar. A parar. Sí, no. Soy useless, yo. No puedo hacer nada. Han sanitizado todos full MR. No tengo nada que hacer. Es el problema, ¿no? Que por qué no podemos ir ambos a 3. Ya. La primera partida que perdemos es porque hay wayfeder. Literal. Ya, no sé. En plan, han jugado como... En plan, la... ¿Cómo se dice? La chai iba a 0-4 y aún así han perdido la torre. Ya, eh. No tenía que haber perdido la torre. A ver, yo ahí realmente no había ningún champion que pudiera haber... ... Quizá vi. Y tú y 1-9. No sé si hubiera cambiado algo si el Pyke nos hubiera desconectado. Yo he hecho lo máximo que he podido. Godi wins. A ver, sinceramente... Sé que solo nos importa el resultado final de la partida, pero... He jugado mil veces mejor que él. Te lo sentíos. Godi wins. Gua, tío. ¿Cuándo se ha desconectado el Pyke? Cuando teníamos el lead de oro, ¿no? Juraría que el Pyke se ha desconectado justo en este momento. Pyke se ha desconectado cuando íbamos con 1800 de oro de lead. Estábamos pillando el lead y se ha desconectado durante 5 minutos. Perdió el lead de nuevo, pero bueno. Tampoco creo que hubiéramos ganado. Era complicadísimo. Es que el problema aquí era la itemización del equipo enemigo. Mercs, Tenacity, Mercs, Tenacity, Mercs y QSS de la Chaya. Y nuestro equipo no ha hecho absolutamente nada. En plan, ¿cuánto daño han hecho ellos? Vamos a ir con cuidado con el Pykear, Fidel, Diana. Porque esta partida es realmente muy buena para Fidel. Pero es que no importa cuando todo el mundo buildea tantísima, tantísima EMR. Y todo nuestro equipo es tan fucking useless. Odi top damage del game. Creo que es el top damage del game. O no, en realidad, la que le he hecho más de mi vida. Líder demasiado bueno. Líder demasiado bueno. Así es. Sobre el que es el mundo. El que es el mundo de la la la. No, no, no. No, no, no. Andes ni un brito. Pero la otra vez. Gracias.